Cangallo querido, presenta su gran comparsa, cangallo señoría, comparsa del pueblo. 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 ¡Uy, uy, uy! Hermosas costumbres, disfrutimos de cangallo. Hermosas costumbres, disfrutamos de cangallo. Damos apertura, bajada de reyes, dos sonaca y alfa, un estilo propio. Bajada de reyes, baile elegante. Bajada de reyes, propio de cangallo. Bajada de reyes, properties y social. Berra de reyes, paurez, Berra de reyes, cañcar de reyes, y calma y carnaval, toquí, camo su ctit, congallo señoría, comparsa del pueblo. toquí, camo su ctit, congallo señoría, comparsa del pueblo. Cangallo señoría, comparsa del pueblo. ¡Gracias! 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 Armamundo y casca, armamundo y casca, en tu fiesta madre, orquesta y tonta, 15 muchachos ya hasta morirá de toros. Con esta hermosa comparsa, canta yo, señora Con esta hermosa comparsa, canta yo, señora Eres mi vida, canta yo, te cantamos tus hijos Con esta hermosa comparsa, canta yo, señora Con esta hermosa comparsa, canta yo, señora Eres mi vida, canta yo, te cantamos tus hijos Eres mi vida, canta yo, te cantamos tus hijos Con esta hermosa comparsa, canta yo, señora 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 Y me dico a la verano, canta yo, señora Con esta hermosa comparsa, canta yo, señora ¡Gracias! 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 No cantas solita, como vuelo a tu lado, con este rosa, con corazón, canta yo señoría, con este rosa, con corazón, canta yo señoría. Gracias por ver el video.